Los clubes están abiertos, están entrenando. Hoy charlábamos con el Toto Oliveira, secretario de torneo, como para ir viendo algo, si los clubes entrenan en julio, por ahí más vale que estamos sujetos a disposiciones del gobierno de salud, pero como sería muy lindo arrancar, seguir los torneos en agosto, que ahí nos darían bien los tiempos para terminar la apertura y después ir viendo cómo seguimos con el torneo, si la clausura en el primer semestre del año que viene, o algunos clubes tiraron la idea de jugar de noche, seguir jugando en el verano, hay muchas canchas que tienen luz, así que hay un montón de ideas, los dirigentes están aportando, están muy entusiasmados viendo que quizás en agosto tengamos competencia de nuevo. Ya ponerse a charlar a ver cómo va a ser el torneo, y los clubes, muchos ya me preguntan, pero viste que todo depende, hoy es tan aventurado decir, porque no sabés, estamos esperando con mucha expectativa ver las decisiones ahora, las nuevas disposiciones del fin de semana, a ver si ya se van a poder entrenar el fútbol, a jugar fútbol en los entrenamientos, no en burbujas de 10 sin contacto, sino ya como para que los clubes se metan en una pretemporada, una mini pretemporada, así que queremos esperar un poco estas decisiones para ya tener un poco más de certeza de fechas, no queremos aventurar nada, pero ya estamos pensando y con muchas expectativas, la verdad que nos tomó en un mal momento el aniversario, pero todos, como digamos, con mucha expectativa de que podamos arrancar en agosto, que se pueda empezar a mover todo, el predio que teníamos parado hace un año y medio, ya hay muchos proyectos para hacer ahí, para que se empiece a mover, y que eso nos ayude a nosotros a hacer frente a los compromisos que tenemos también.